Llegar a la liguilla es el objetivo para Coyotes de Tlaxcala. Con 15 puntos en el camino aún por disputar, a la jauría le quedan 4 partidos por jugar en casa y 3 como visitante. A estas alturas, el equipo tlaxcalteca sabe que no es posible darse el lujo de perder más puntos en estas fechas restantes, mucho menos en casa. Como lo menciona el delantero de la jauría, Luis Ernesto Olascoaga Reyes. Sí, de locales no podemos regalar nada, como venimos diciendo vamos a trabajar para sacar los 3 puntos y acercarnos a la zona de calificación, que ya quedan pocas jornadas. Sí, cosas muy diferentes, aquí estaban en su cancha, la verdad no estaban muy bien, pero nosotros hicimos un gran esfuerzo, las felicitaciones para mis compañeros porque se rompieron el alma y hay que seguir trabajando. A 7 jornadas de concluir el torneo regular, el equipo sabe que ya no hay tiempo para lamentos y es tiempo de recomponer el camino para poder alcanzar la zona de calificación, como lo menciona Olascoaga Reyes. No, este, creo que la propuesta siempre de nosotros es ir hacia adelante, ustedes lo vieron, creo que el segundo tiempo fue totalmente de nosotros, lamentablemente no la metimos, pero nuestra propuesta es siempre ir de visita por los 4 puntos y de local por los 3 puntos. Ante los veracruzanos, el delantero tlaxcalteca reconoció el esfuerzo de sus compañeros para obtener los 3 puntos de visitante, que al final del encuentro, estos se dividieron al empatar uno por uno. Se jugó bien, lamentablemente nos hacen un gol en pelota parada y hasta ahí ellos se echaron atrás, nosotros atacamos, atacamos, nunca bajamos los brazos, pero lamentablemente no cayó ahí, nos sacaron 2 o 3 pelotas debajo del arco, pero hay que seguir trabajando. En la jornada 9, los tiburones rojos Premier visitarán a Interplaya del Carmen, mientras que coyotes de Tlaxcala recibirán en casa a Orizaba a las 6 de la tarde.